miren mi gente andamos en medio de esta milpa que está giloteando miren que bonita se ve, ahí están los tamaños gilotes esos pelos amarillos se siente bien agradable andar acá, bien rico el clima hay calor pero la brisa lo refresca uno miren como está la milpa aquí, que bonito bueno nosotros en tierra firme, solamente es en el invierno que se trabaja la tierra así haciendo milpas pero aquí estamos ya en el verano y la gente sigue trabajando miren que bonito se ve todo por acá esta milpa está en su mejor como dijo aquel apogeo giloteando ya va a estar listo ya para sacar los elotes y hacer los ricos tamales esos tamales de elote que son tan sabrosos con leche o con crema es una ricura miren que bonito se ve esta es la obra de Dios miren la creación de Dios que todo lo hace perfecto andamos en esta milpa aquí en el pantano la crucita miren muy bonito todo por acá mi gente el trabajo el largo trabajo que las personas realizan acá este es el fruto miren tienen la paciencia para poder obtener esta hermosa cosecha esta buena recompensa que Dios les da miren a cada trabajador que trabaja la tierra miren así que está hermoso este lugar aquí lo que se necesita es ganas de trabajar para poder tener su milpa así como está esta o su ayotera como la que vimos por allá y o su frijolera como la tienda de Igalia así que lo que se necesita mi gente es ganas de trabajar y poder trabajar bueno en esta tierra acá me comentaban ustedes van a ver el video ahí que solamente son este cooperativas las que se unen para poder realizar estos trabajos acá y debido a que las tierras pues son privadas cada quien tiene su terreno para poderlo trabajar así que es así como se realizan estos trabajos mi gente la milpa miren yo sé que a ustedes les gusta estos videos así les gusta mucha gente que ha trabajado la tierra y ahora se encuentra lejos de su país miren que bonito esta cosecha hasta por dos gilotes tiene ahí la mata miren hermoso hermoso muy bello todo por acá así que si usted es amante del trabajo de la agricultura de su one like su comentario en este video miren muy bonito todo por acá mi gente de verdad que me siento bien contento de poder venir a este lugar y hacerlo que ustedes conozcan como es el trabajo acá así que muchas gracias a todos ahí por el apoyo que recibimos en la página puseme en la página como bobadilla y tradiciones y también en youtube como alexromero sb así que se les quiere un montón gracias a todos ustedes mi gente y aquí andamos en el pantano las cruzitas así que miren aquí son ayotel tamaño ayotel que está ahí todas estas tierras les hacen sanjo así miren para que no esté tan aguado a la hora de trabajarla y así pues se escurra se escurre el agua o sea y el terreno se pone un poquito más duro para poder así trabajar la tierra así que mi gente es un placer un enorme placer andar acá trayéndoles este nuevo contenido a todos ustedes espero que dejen ahí su apoyo con el like con el comentario y si pueden compartirlo también háganlo y eso me motiva más a mí para poder seguir trayéndoles más videos miren como andamos los zapatos bien helodados este pantalón así que cuídense mi gente si les quiere un tono totón y espero pues les guste todos estos videos que voy a estar subiendo de este lugar llamado Las Crucitas el pantano Las Crucitas Las Crucitas